La creación del bus de tránsito rápido en el circuito de lo que sería la nueva pista Juan Pablo II podría ser una ilusión, considera el concejal opositor Selin Figueroa. Lo que se conoce es que en esta ampliación de la pista Juan Pablo II se tiene proyectado que un carril sea para el bus de rápido tránsito, no es Metrobús. El tema del proyecto del Metrobús ha sido una venta de ilusiones de una administración sandinista pasada que ofreció un Metrobús desde Granada, Managua y hasta hoy solo quedó en intenciones. Entonces veremos si se efectúa, por eso te digo, está en intenciones que este bus de tránsito rápido está contemplado, pero no hemos podido ver ni siquiera los planos finales, solo han sido intenciones. Incluso el mismo secretario confirmó que no están los planos finales. Entonces, cuando estén los planos finales, ya entonces podemos ver que se va a ir materializando. Ahora, recordemos que este proyecto en la ficha técnica de este año está contemplado para cuatro años. En cuanto a las declaraciones de Fidel Moreno, donde afirma que se ha disminuido la vulnerabilidad de la capital, Figueroa señala que es una mentira que es evidenciada en cada invierno. Dudo mucho de este esfuerzo porque lo podemos notar en la temporada de invierno, donde a veces los managuas se ven vulnerables cuando van en sus vehículos. Esta parte de los semáforos del dorados siempre es un punto crítico que lleva años que no han podido resolver y solo hacen proyectos paliativos. Esta administración se ha dedicado meramente a paliar un poco el tema de las emergencias en temporada lluviosa. Yo le atribuyo eso a veces porque hay un presupuesto para atención de emergencia que ronda en este año 2020 rondó 15 millones de Córdobas. Y parece ser que, a mi juicio, parece que es como un negocio. Entonces hay más de 40 puntos críticos, 50 puntos críticos que en estos 20 años que lleva la administración sandinista no lo han podido resolver. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!